No me apetece reír Y ni quiero contar una historia si tú no la escuchas Ni quiero contar mis chistes si no estás para reírte con ellos No me apetece aprender si no eres tú quien me enseñas Y no quiero que nadie mande a mí, pero siento que tú eres mi dueño No me gusta soñar si no apareces en los sueños Y qué voy a desear si siempre te deseo a ti Ni quiero escribir si no me vas a leer Y ni deseo hablar si sé que no tendré tu contestación Y ya no podría vivir si te alejas de mí Si te salgo de mi corazón estaría buscando la muerte Y ya no quiero mirar a mi alrededor No quiero mirar a nada que no seas tú Y ya no quiero el tenerlo todo y no lo puedo disfrutar contigo Pero tampoco creas que no tengo nada Porque te tengo a ti y eso es lo único que pido A mí me da igual el perder si estás tú Tú me enseñarás a ganar De la misma forma que me has enseñado a creer A confiar, a ser feliz A emocionarme, a reír Y de nuevo a volver a amar Me pongo a pensar y solo pienso en ti Lo que hemos pasado juntos y lo que aún nos queda por vivir ¿Cuántas batallas venceremos? No lo sé ¿Cuántas victorias? No te sabría decir Lo único que sé Que solo juntos lo podremos vencer Todos los retos que vengan Nos enfrentaremos juntos Porque tú y yo somos uno Por ahora y por siempre No te sabéis 1 Gracias por ver el video.